¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Nos dimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los griseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántese de mañana, mire que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por su ventana Y darle los buenos días a costadito en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar por sentimiento norteño Entre jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Felicidades hermano Martín, Dios lo bendiga Dios le dé muchos años, muchos años de vida Y por supuesto muchas ganas de servir De servir a los tragones De hacer los tacos para los que comemos tacos Gracias ¡Gracias! Gracias.